Ayer, nueve expresidentes del PRI y el senador Miguel Ángel Osorio Chong pidieron una nueva reunión, le pidieron una nueva reunión al presidente del partido, Alejandro Moreno, contrario a lo que ocurrió hace dos semanas en que Alejandro Moreno les contestó rápidamente que sí, que bienvenidos, que se reunía con ellos. Anoche dijimos, no les ha contestado Alejandro Moreno, no les ha respondido. Hoy, a las 7.15 por la mañana, pudimos hablar con él y pues la respuesta no fue la misma que le dio a los expresidentes del PRI hace dos semanas. Les dijo directamente esto. La próxima invitación los voy a convocar a las y los expresidentes del Comité Nacional a que estén presentes en el Consejo Político Nacional. Ahí vamos a debatir, a discutir todos los temas que son importantes para nuestro partido. Los voy a convocar en tiempo y en forma. ¿Por qué no la cortesía de volverlos a recibir a este grupo? No, pero la cortesía siempre ha estado de mi parte. Pero ellos lo que te están pidiendo en la carta es una nueva reunión contigo. Sí, claro, claro. Pero como somos en el partido abierto, no hay nada que esconder. Nada no los volverá a recibir. Bienvenidos a la reunión masiva del Consejo Político Nacional. Todos los expresidentes, los senadores, los diputados forman parte del Consejo Político. Entonces, cuando hay una reunión masiva, bienvenidos, pueden asistir. Pero para el presidente del PRI se acabaron estas reuniones con los expresidentes. Después de hablar con Alejandro Moreno, hablamos con uno de los diez firmantes de esta carta, bateada, rechazada por Alejandro Moreno. Hablamos con el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. La verdad, lamentable esa posición. Y déjame decirte, una vez más, faltando a la palabra, él se comprometió en la pasada reunión a tener una próxima, lo dijo lo antes posible, y dijo a todo lo que me han prestado, sí, menos a irme. Y bueno, pues obviamente como siempre incumple lo que se compromete. No es la primera vez, bueno, pues da esta salida de ira ante el Consejo Político Nacional. Él es el dirigente para lo que le conviene, es dirigente, y para lo que no se pone en frente al Consejo Político. Y por supuesto que no es ahí donde se tiene que tomar decisiones tan importantes. ¿Qué viene ahora para los PRIistas? Por lo pronto queda el mensaje de Osorio Chong, que seguramente suscribirán los otros nueve expresidentes del PRI. Le piden a la dirigencia del PAN y del PRD que no hagan acuerdos con Alejandro Moreno. Así termina la semana.